Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo en el canal de JGV Racing y bueno, hoy nos han traído un 207 de la Copa este motor es un 1600 turbo de 175 caballos originalmente y bueno, lo hemos lanzado de origen y os muestro el resultado de origen nos ha dado 266 N a 3500 revoluciones y 171 caballos a 5500 revoluciones ahora lo que le vamos a hacer es anularle esta válvula que está esta recirculación de gases sin que pasen por el intercule y esa se la vamos a anular porque ganamos respuesta y bueno, vamos a reprogramar el coche ahora os lo voy a mostrar un poquillo aquí se ha caído la pantalla de la EF y ahora vamos a reprogramar el coche y vamos a ver el resultado que nos da que bueno, estos motores la verdad que son bastante agradecidos así que nos debe de dar una alegría ahora cuando lo reprogramemos este coche es original de la Copa viene totalmente como lo estáis viendo y bueno, vamos suelen tener una muy buena fama estos coches de comportamiento y nada, vamos a reprogramarlo y vamos a ver los caballos que le sacamos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Pues mira, esa plaquita que os muestro ahí, esa sirve para anular la válvula blow-off o válvula de recirculación de gases que también se llama La función en teoría es quitarte lag, porque lo que te hace es, para que no se frene a turbinar el turbo, te vuelve cuando cerramos la mariposa de admisión Te vuelve a pasar los gases otra vez para la admisión, sin que pase por el caudalímetro para que no nos engañe a los sensores Bueno, en este caso el caudalímetro, a la cantidad de aire que entre Pero nosotros lo que hemos notado con esta válvula es menos lag, al contrario de la teoría de la válvula Nosotros hemos notado lo contrario para lo que sirve la válvula Menos lag, hemos ganado un poquito de respuesta y como vamos a ver ahora en este siguiente paso del vídeo Hemos ganado un poquito de par y de caballo Bueno, esta válvula la hace nuestro amigo Manolito Quintano Y bueno, si tenéis algún coche de esto y queréis ponerle una válvula, una... Queréis anularsela, comentármelo por el vídeo y os paso el contacto Guadalajara 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 este es el resultado que nos ha dado con la blow off eliminada nos ha dado un poquito más de par motor a 3.500 revoluciones de 278 newton y a 5.500 revoluciones hemos ganado tres caballitos y medio 174 con 4 tenemos por ahora vamos a vamos a reprogramarlo ahora sí vamos a leer el código de error que tiene lo reprogramamos le eliminamos ese dtp ese fallo y vamos a ver a qué potencia llegamos con el coche que dice de camarita vamos a gustarlo hay la llave vamos a gustarlo que lo vamos a lanzar ya vamos a comprobarle la FR en todas las velocidades que lo vamos a lanzar ya vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos los resultados Pues ya tenemos terminada la reprogramación Y nos ha dado 206,8 caballos A casi 5.000 revoluciones Estos coches los dan muy bajitos Porque el turbo más para arriba Perdemos ya el soplado que tenemos Y ya empieza a bajarnos A partir de 5.000 revoluciones para abajo A partir de 5.000 revoluciones Para arriba de vuelta Ya empieza a bajarnos la potencia Y lo mismo nos pasa con el par motor Pero lo bueno es que tenemos el par motor también Al igual que la potencia Muy temprana Y nos lo está dando A 3.600 revoluciones 334 Nm Lo que pasa es que tenemos Estropeada la FR que se conecta aquí en el ordenador Y lo tenemos puesto Lo tenemos puesto ahí directo Ahora os voy a mostrar Cómo va de presión de turbo Que tengo el reloj ahí conectado Y de la FR Ya pues Vamos a verlo Vamos a asegurarnos ya Que con esta presión de turbo Porque son los últimos ajustes Este ya es el segundo El tercer ajuste que lo hacemos Y ya lo vamos a dejar así Tanto de gasolina Como de Porque está sobre 13 Y así está bien este motor Tanto como de gasolina Y de presión de turbo Y de avance de chip Ya está todo regulado Que ya le vamos a dar la última lanzada Para asegurarnos que todo vaya bien Y así veis a la presión de turbo Que va Y el AFR que está teniendo Vamos a verlo Y ya está todo Y ya está todo Y ya está todo Sinfala Especial Deve Ya está todo Y Deve No, no, no I never think, I never know I'm stuck and left alone I've been lost, I've been fined My cause is not defined Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could deny you, I could strive Won't you kiss me? Ain't no way Won't you, won't you Come and try me now So cool Won't you Come and try me now I lose, I finish Don't run, 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 run ¡Gracias!